Lo primero que me enamoró del capitalismo y la libertad, básicamente fue que es una máquina de sacar gente de la pobreza, que es la máquina de la prosperidad, que es la máquina del bienestar. O sea, eso es una historia muy fuerte, es muy estremecedora, o sea, ver los logros de la humanidad en los últimos 200 años, es decir, desde la llegada del capitalismo, que no es ni más ni menos que una revolución institucional, que es la revolución, digamos, de la propiedad privada. Los liberales, en general, han abandonado esa discusión porque es tan fuerte la evidencia empírica que es casi como decir, no tiene sentido esta discusión a la luz de los hechos. Y el punto central es que la condición natural del hombre fue la pobreza. O sea, a veces hay algunos que dicen, no, hay que explicar la pobreza. No, no, lo que hay que explicar es esta maravilla que es en los últimos 200 años cómo cayó estrepitosamente la pobreza. Piensen que para el año 1810 el mundo llegó a tener mil millones de habitantes y las personas que vivían con el equivalente de menos de un dólar diario eran el 95% de las personas. Hoy ese número es menos del 5%. En un mundo donde además hoy viven 7.250 millones de seres humanos. ¿Cómo puede ser que algo que es tan malo según la teoría económica neoclásica podía generar tanta caída de pobreza y tanto bienestar, no? Yo no les pido que me crean que esto se va a seguir acelerando, pero por lo menos podríamos tener los recursos como para mantenerlo constante. Y si eso fuera así, a lo largo de un siglo estaríamos multiplicando el PBI per cápita por 60 veces. Es decir que a lo largo de un siglo estaríamos logrando 4,6 veces lo que logramos a lo largo de 20 siglos. Por lo tanto, no sabemos cómo será el futuro. Lo único que sabemos es que será mucho mejor. La pregunta es, bueno, ¿qué es lo que hay detrás de este proceso de crecimiento? Y entonces uno lo que encuentra es que no todas las economías le van bien de la misma manera. Hay algunas que le van mejor y hay otras que le van peor. Que aquellas economías que son más libres crecen más que el doble que aquellas que son reprimidas. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser que esto no sea atractivo en sí mismo? Que esta evidencia empírica no sea suficiente. Es más, si ustedes se fijan, en los países que son libres tienen 24 veces menos de pobres. ¿Cuántas veces habrán escuchado? No, porque la tecnología genera desempleo. Si en el año 1810 vivían mil millones de personas en el planeta Tierra. Si la tecnología genera desempleo y hoy hay 7.250 millones de personas en el planeta Tierra. ¿Alguien se puso a pensar que si fuera cierto lo que dicen los luditas, hoy la tasa de desempleo sería 85%? Lo cual nadie lo piensa porque es una pelotudez del tamaño de una casa. ¿Ustedes qué creen que pasó con los fabricantes de velas el día que Edison inventó la lamparita? Sin embargo, digamos, todos usamos la luz eléctrica. Supongamos lo siguiente. Aparece alguien que crea la pastilla que cura todos los males y podemos llegar a ser eternos en el estado que nosotros querramos. No va a faltar el pelotudo. Va a decir, che, pero los fabricantes de cajones para muertos van a quebrar. Entonces uno dice, ah, bueno, cerrar la economía es bueno. Entonces, bueno, cerramos la economía en Argentina. Bueno, pero la verdad que si es bueno, lo cerramos en Buenos Aires. La verdad que si es tan bueno, lo cerramos en la capital federal. Si es tan bueno, lo cerramos en Palermo. Digo, si es tan bueno con ese argumento, me encierro yo solo. Entonces sucede que ahora, digamos, me tengo que ocupar de hacer mis zapatos, mis pantalones, mis camisas, mis corbatas. O sea, voy a tener una vida de mierda. Si él es bueno produciendo zapatos y yo soy bueno produciendo alimentos, entonces, digamos, vos te vas a dedicar a producir zapatos, yo me voy a dedicar a producir alimentos y vamos a tener alimentos de mejor calidad y zapatos de mejor calidad los dos. ¿Cuál es otra crítica que nos hacen los socialistas? No, porque ustedes asumen que son dos igual. ¡No! Todo lo contrario. Nosotros justamente festejamos la diferencia. Gracias a Dios somos todos distintos. Entonces, él se dedica a los zapatos, yo me dedico al alimento, él se dedica a las camisas. Y así, digamos, la gran diversidad produce mayores cantidades de bienes de mejor cantidad en el cual todos, todos nos beneficiamos. Es más, esto genera un proceso de cooperación social. El mercado es un proceso de cooperación social. Ustedes solamente van a ser exitosos en tanto y en cuanto logren servir al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, el tipo que es exitoso en el capitalismo es un benefactor social. Es decir, lejos de ser cuestionado. Es el campeón de los benefactores y, sin embargo, los persiguen. En el mercado hay lugar para todos. Si no hay lugar para todos es porque en el medio se metió el Estado. Cada vez que detecten un problema, no le achaquen el problema al mercado. Vayan y busquen primero si no hay una intervención estatal. O sea, en ningún lugar del mundo existe el delirio que existe en Argentina en el mercado laboral. Con ese verso de los derechos, Cada 100 pesos que recibe un empleado en el bolsillo, el empleador paga 165. Los desafíos que encuentra en un país que castigue tanto al trabajo como a Argentina. Somos los campeones de la justicia social y castigamos a los trabajadores. Una cosa es bastante interesante, el caso argentino. Vean estas paradojas de los estatistas. Siempre hablan de la lucha contra los monopolios y la competencia desleal y todo eso. Lo que pasa es que encima nosotros adherimos a la competencia. Pero ellos no, ellos son los abanderados. Pero se arrogan el monopolio de la emisión monetaria. Se arrogan el monopolio de la violencia. Y miren cómo es la educación. Ahora, es interesante esto de la teoría de la explotación, ¿no? Si hay algo que caracterizó el progreso tecnológico de los últimos 200 años, hecho por los empresarios, fue que siempre ahorra trabajo. Es decir, conforme se va cumpliendo la convergencia, la distribución del ingreso entre países se va haciendo más igualitaria. Y conforme pueda avanzar el capitalismo y el libre mercado, y que todos van estando mejor, también van a ir desapareciendo la desigualdad. La ganancia es buena, ¿por qué? Porque lo que está mostrando que es, primero es el éxito sirviendo al prójimo, pero además es un mecanismo para llevar los recursos del lugar ineficiente hacia donde la sociedad más requiere por los bienes. Y es que aquellas sociedades que ponen a la igualdad por encima de la libertad no consiguen nada de amor. En cambio, aquellas sociedades que ponen la libertad por encima de la igualdad consiguen mucho de las dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes ponen la igualdad por encima de la libertad se convierten en una sociedad de saqueadores. ¿Quieren un ejemplo? Argentina. Argentina, PBI per cápita más alto en 1895, con las ideas de Alberti, hasta que llegó el experimento populista salvaje. Hoy Argentina es número 60 en el ranking de PBI per cápita. Y si sigue así, tenemos que mis hijos envidiaran el bienestar de Somalía, dice una mionica. No por nada, aquellas sociedades que son más libres y que son abiertas al capitalismo, son pacíficas. Yo puedo odiarlo a él, pero lo necesito para estar mejor. No me queda otra que tratarlo bien. Mi éxito radica en que él esté bien. Entonces eso es un sistema que promueve la paz. Entonces, en el fondo, lo que ustedes tienen que comprender, que estamos frente a una discusión de valores. Por un lado, el socialismo, basado en la envidia, el odio, el resentimiento, la desigualdad ante la ley, el robo. Consecuentemente, un sistema violento que siempre se aplicó por la fuerza y se llevó puesto más de 100 millones de vidas humanas. Y por el otro lado, tenemos el liberalismo, el capitalismo, que no es ni más ni menos que el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Basado en la propiedad privada, basado en los mercados libres, basado en la poca intervención del Estado, basado en la división del trabajo, basado en la cooperación social, donde se premia el ahorro, donde se precia el esfuerzo, el trabajo. Pero como si todo esto fuera poco, somos superiores estéticamente. Miren lo que es New York, miren lo que es Cuba. ¿Sí? Digamos, yo no conozco gente yéndose de New York para Cuba. Todos quieren ir al maldito capitalismo. ¿Sí? ¿Cómo eran los edificios de la Unión Soviética? Eran grises, oscuros, sin ventanas, no les daba la luz. En cambio, del otro lado, ¿qué teníamos? Teníamos al Guggenheim. ¿Sí? Tenemos las Torres Gemelas. Sí, el edificio Chrysler, el Empire State, un conjunto de bellezas. Entonces, ¿dónde está la lógica de esto? ¿Qué es lo que sostiene toda esta magia? La libertad es el modelo de la libertad. Es decir, ¿cuáles son los valores del socialismo y cuáles son los valores del capitalismo? Pero bueno, esos son los problemas de un país que se hunde sistemáticamente como que es Argentina. En general, creen que los economistas no tenemos corazón. Es mentira. Muchas gracias y ¡Viva la libertad, carajo!